Compas, vamos a reportar lo que dejó el sismo el día de ayer. Desafortunadamente yo por cuestiones personales y algunos problemas que se suscitaron aquí en la casa, tras el sismo obviamente, algunas estructuras pues están dañadas, no pude hacer transmisiones ni tampoco continuar ni tampoco pues subir videos más que el que ahorita acabo de subir de Michoacán o bueno, desde la medianoche. Entonces pues vamos a dar el recuento de lo que ocurrió el día de ayer en Oaxaca sobre todo, porque Oaxaca está afectada. Hay seis muertos hasta el momento, cerros desgajados, estructuras dañadas, algunas colapsadas. Pablo Perro, como así se llama en Twitter, comparten estas imágenes de lo que ocurrió en el centro de Oaxaca. Ya que el sur pues siempre ha sido casi olvidado y ahorita con lo del Tren Maya pues quieren que no estén en el olvido, pero bajo ese pretexto y la realidad va a ser otra cuando suceda, porque los olvidados van a ser otros y los que van a supuestamente a disfrazar pues ya saben quiénes son. Ya no voy a comentar más de ese asunto porque ahorita hay que abocarnos por el momento el sismo. Vean ustedes estructuras dañadas en el centro de Oaxaca, en el centro histórico. Y la verdad pues el susto y otra situación que les voy a comentar. El Comixcal, que por cierto ellos estuvieron al pie de recibir ayuda, de aportar. Agradecerles a ellos porque el 2017 cuando fue lo del terremoto siempre estuvieron abiertos para que se llevara despensas para que se trasladaran hacia las zonas afectadas por este sismo. Pues que creen que hay un pueblo afectado llamado Zolotepec cerca de Miahuatlán en la región de la Sierra Sur. En 2017 lo hicieron una vez, por eso aquí lo comento. Otra vez les piden su apoyo para enviar ayuda a este pueblo oaxaqueño. Quedó afectado debido a un desgajamiento de cerro causado por el fuerte sismo de Crucecita, Oaxaca. Esto es lo que necesitan. Alimentos no perecederos, equipo de trabajo, cobijas, lonas y casas de campaña, cubrebocas y caretas, equipo médico, medicamentos, material de primeros auxilios. Ahorita voy a investigar de dónde son ellos y al parecer está, ahí les va la dirección, Dr. Atl 176 en la Colonia Santa María La Ribera. Esto es para la Ciudad de México y también los que vivan en el Estado de México, los que puedan trasladarse. Repito, Dr. Atl, número 176, Colonia Santa María La Ribera, para que puedan ir a llevar apoyo para esta comunidad. Y bueno, también hay videos, imágenes. Por cierto, esta, la que yo no pude entender este video porque no lo había corregido Janosic García. Había dicho del mar, pero no había dicho exactamente hasta que corrigió la información. Se alejó el mar en Santa Cruz, Huatulco, después del sismo. Y había una confirmación de tsunami, pero no hubo variación de olas, más que de un metro a menos de un metro. No hubo mucha. Para Centroamérica sí había alerta. Para algunas zonas del Pacífico había probabilidad de variaciones, sobre todo en las islas que se encuentran en Oceanía. Para Sudamérica, parte de Ecuador y Perú, Centroamérica, todo lo que es Centroamérica, toda Centroamérica. Excepto Honduras, perdón, la excepción de Honduras y Belice. Belice sí es Centroamérica, pero ustedes saben que en parte pertenece a la colonia británica. Así es que, no mal recuerdo, pero ahí me pueden corregir. Fíjense qué chistoso se abrivió con el sismo el puente Felipe Calderón en Mitla, Oaxaca. Sí, se llama Felipe Calderón. Y sí, aunque usted no lo crea, pero bueno. Vaya situación. Por eso hicieron burla, hicieron algunos memes, pero en fin. Y pues sí, es un delincuente, ¿no? Ya saben quién es. Ya vamos a regresar con lo del sismo. Esto es lo que dejó, fíjense nomás. Esta es la zona de la costa sur, parte de la sierra. Que quedó afectada tras el sismo. También, vean ustedes, esto es una, no sé qué sea, si sea alguna playa. No sabemos si también sea parte de lo de Oaxaca. Pero, por ejemplo, aquí Aldavid, el compañero Aldavid dice, casas y edificios comunes de pueblos de la sierra sur de Oaxaca quedaron destruidos. Ahí les van los pueblos que están afectados. O Solotepec, Lovene y Shanaguía o Hanaguía. Hay varias personas heridas. Es donde ocupan, en estos momentos, solidaridad después del sismo. Las imágenes son de Oidjo, Oaxaca. Así quedó afectado. Entonces, les digo, para la Ciudad de México, van a ir a Comixcal. Es un restaurante oaxaqueño. Se encuentra en Doctoratl, 176, Colonia Santa María la Rivera, Alcaldía Cuauhtémoc. Por favor, para que lleven apoyo. Ante esta situación, hay tres pueblos afectados. Probablemente también Crucecita, también Puerto Ángel, Huatulco. Habría que checar, pero sí hay tres pueblos afectados de la zona, de la región sur de la sierra, cercanos a Miahuatlán. Es en Miahuatlán, cercanos a Miahuatlán de Porfirio Díaz. Así se llama, ¿eh? Y bueno, también en la zona platanera de Teapa, Tabasco. Así se percibió el sismo. Vean ustedes cómo se empezó a mecer. No ha dejado de temblar, compas. No ha dejado de temblar. Ayer se dieron dos sismos hasta de 5 y medio de magnitud, con una profundidad de entre 8 a 10 kilómetros. La réplica más fuerte no tarda. Va a ser entre 6 y 6.5, probablemente, o hasta 7. Entonces, compas, hay que estar al pendiente. Esta semana se podría dar la réplica, probablemente el viernes o mañana. Pero lo más probable, como lo que sucedió en Pino Tepa, pueden ser de tres días en adelante. Puede ser hasta el martes que viene o el lunes. También hay que haber más probabilidad. Obviamente, es dentro de lo normal. Para que ustedes estén prevenidos, podría ser más o menos a esta hora. A esta hora que yo estoy haciendo este vídeo. Entre las 8 y media, 9 de la mañana. Dependiendo también cómo se comporten ahorita los movimientos tectónicos. Porque, pues, pueden variar. Puede ser el día de hoy. Puede ser el día de mañana. Pasado mañana. El domingo. O hasta pasando el martes. Puede ser miércoles o jueves. O sea, no se sabe dónde o qué día o a la hora que va a ser exactamente. Yo les estoy dando un aproximado. Porque hay que recordar el terremoto de Pino Tepa. El terremoto de 8.2. Que también una réplica fuerte de 6.5. Que es lo máximo que podría alcanzar o de 6 ante esta situación. Entonces, al pendiente. Y también, por favor, los que puedan apoyar para los pueblos en Oaxaca que están afectados. Entonces, pueden ustedes informarse en ese restaurante. Perdón por la alarma. Es un carro que es muy delicado en estas cuestiones de cualquier ruido que hagas. Pero, en fin. Compas, pues, nada más al pendiente. Les voy a decir lo que dice Televisa. 6 muertos y 500 casas dañadas. Es lo que dicen ellos. Bueno, pues, ahí les dejo la información. Saludos al Davi. Gracias por compartir también esta situación. Y al pendiente de lo que pase allá en Oaxaca. Por favor, ayuden los que puedan. Los que puedan. Es voluntario. Cuídense y saludos.